Bueno, para aquí os voy a cantar, vamos a poner esto aquí, mirando para acá un poquito Una canción de Rumba 3 que se llama Señora Espero que os guste, porque a mí me encanta verlo, vamos a ver Señora, no sé bien se retirar Señora, que no es tarde para amar Señora, puede dar todo su amor Señora, señora Señora, como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora, señora Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 En su piel renace amor Señora Señora A un buen joven para amar Señora Y no pierda la ilusión Señora 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 Como un fruto dulce de la primavera Señora La belleza si es madura es más bella Señora 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 Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 No se piensa en retirar Señora 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 Que no es tarde para amar Señora Señora Puede dar todo su amor Señora 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 Como un fruto dulce de la primavera La belleza si es madura es más bella Señora 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 Con el paso de los años es más bella Como el aire fresco de la primavera Señora 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 Ench Señora Señora